¡Suscríbete al canal! Justamente parte de la preocupación del gobierno dominicano con todo lo que ha pasado con el COVID y buscando la manera de fortalecer la protección social de los dominicanos y las dominicanas, sobre todo los más vulnerables, hemos desarrollado la estrategia de comunidades de cuidados, que es un plan piloto que procura fortalecer el sistema de cuidados que aunque existe de manera dispersa con instituciones que se dedican a dar soporte a las personas que tienen algún tipo de dependencia, requieren de un cuidado especial como los adultos mayores, que es el caso de CONAPE, como CONADIS, con las personas con discapacidad y también INAPI, CONANI, con la infancia, los primeros infantes. Y bueno, está esa idea de fortalecer y robustecer toda esa red de cuidados que existe en la actualidad con la infraestructura y la innovación que es de donde sale Súperate al medio de esto. Uno se pregunta qué tiene que ver los cuidados con una institución de protección social o de ayuda social y es precisamente que hemos identificado como una de las principales necesidades para los hogares más pobres el tema de la necesidad que tienen, sobre todo las madres, de recibir ese servicio de cuidados que las hace estar en la casa de manera prácticamente inactiva para el mercado y que requiere de ellas y le inhabilita a vincularse al empleo. Por eso el alto índice de mujeres que están en pobreza, justamente la feminización de pobreza. Cuando el MEPID habla de que por cada 100 hombres hay 118 mujeres pobres, una de las razones tiene que ver con las responsabilidades domésticas y de cuidados que recaen sobre las mujeres. Entonces, ¿qué hemos ideado? Pues la visión que ha tenido el gobierno es crear una red de cuidadores y cuidadoras, personas que se están capacitando de las personas beneficiarias a los programas sociales. Y que van a ser contratadas por el Estado para dar servicios a domicilio de cuidados a las mismas familias de los programas sociales. La idea es crear un círculo virtuoso que nos permita crear empleos y satisfacer las necesidades de cuidados y que el Estado asuma un rol también. Para las personas que ya están casi en condición de calle, porque hay muchas personas todavía que duermen en las calles, duermen en cualquier lugar y están desamparadas. El foco de este programa tiene un foco de cobertura universal. Es decir, la población de la que tú hablas recibe otro tipo de servicios del Estado que no están contemplados dentro de esta red de cuidado, digamos, universal. Sino que ameritan servicios específicos y que los proveen otras instituciones que no están articuladas, digamos, dentro de este programa. Que está pensado como para necesidades básicas no tan extremas, sino el cuidado de los niños, que todo niño de 0 a 5 años sea en un hogar vulnerable o en un hogar de mayores ingresos amerita ser cuidado, igual que un envejeciente. Lo que sí está haciendo este programa es priorizar a las familias más vulnerables, porque definitivamente hemos visto que hay una dependencia altísima. O sea, según CIUBEN, según la base de datos de CIUBEN, solo en Hogares Súperate hay 850 mil personas entre niños envejecientes con necesidad de apoyo. Y personas con discapacidad que también necesitan apoyo, que están siendo cuidados exclusivamente en el ámbito familiar. 850 mil personas. Si el Estado da un paso adelante y empieza a proveerles servicios, tanto en la red institucionalizada como servicios domiciliarios, estaríamos dando cobertura y resolviéndole la vida con servicios de calidad a 850 mil personas y a sus cuidadores. A sus cuidadoras. Que casi siempre son cuidadoras. Cuidadoras, ¿no? El año pasado, por ejemplo, con el cierre de las escuelas, el 58% de las personas que salieron del mercado laboral fueron mujeres. Y hay que entender, muy a menudo las políticas públicas no han atendido los temas del cuidado, pensando que eso es un tema privado y familiar. Eso se resuelve en la familia. Pero el cuidado es absolutamente necesario para tener sociedades sanas y cohesionadas. Es decir, toda sociedad tiene que cuidar a las personas que lo necesitan. Pero también para la economía. La economía no puede funcionar sin que las labores de cuidado sean desarrolladas. Pero nunca han recibido atención. Y esta puesta en marcha de este sistema, digamos, viene a resolver este tema. Viene a dar un paso adelante, a impulsar la corresponsabilidad en los cuidados, tanto para que funcione la economía como la sociedad. ¿Con qué se cuenta para aplicar el plan? ¿Y cuándo va a comenzar y dónde? Nosotros estamos iniciando con un plan piloto, que es justamente para ir conociendo cómo funciona esta estrategia en los diferentes territorios posibles en el país. O sea, con características diferenciadas. Por un lado está el municipio de Santo Domingo Este, que es un municipio bien grande, el más grande del país. Y es uno de los que ha sido seleccionado. Está el municipio de Asua y el municipio de Bánica, en Elías Piña. O sea, tenemos esos tres municipios justamente para conocer cuáles son las características de este tipo de intervención de acuerdo a las zonas rurales, las zonas urbanas, las zonas urbanas. Y entonces, con esos aprendizajes, ser las bases de desarrollo. Porque en Bánica, toda la doméstica, la que cuidan, o hacen trabajo doméstico, son haitianas. Pero esas son de las cosas que tenemos que levantar de esas informaciones. Realmente, lo que hemos visto que ocurre es que al ser un municipio tan rural, la mayoría de los cuidados se realiza en el propio hogar. No se subcontrata, ¿no? No se suele subcontratar en lugares rurales. ¿Se estudió eso de Bánica? Sí. Porque la impresión que yo tengo, los conocimientos empíricos, yo no tengo ningún estudio, es de que las haitianas vienen el día a trabajar en los hogares. En muchos hogares pobres, que son pobres, o es un pueblo pobre. Y luego se van a su casa. En realidad, lo que hemos visto en estos tres municipios, primero, han sido elegidos en base a un análisis bien potente con la base de datos de Ciubén, en los cuales hemos desarrollado tasas de dependencia. ¿Qué municipios tienen mayores tasas de dependencia? Y por lo tanto, ameritan ser prioritarios en la provisión de servicios públicos. También en base a sus tasas de pobreza, también en base a la posibilidad de que el Estado tenga ya servicios instalados en estos municipios para poder articular. Porque si iniciábamos en municipios donde no hubiera nada, que muchos municipios del país no hay nada de provisión de servicios públicos, pues no vamos a poder probar el sistema. Y la idea es aprobar en tres municipios con características muy diferentes, porque van a ser desarrollados planes locales de cuidado, en los cuales levantemos las capacidades del territorio, porque hay mucha riqueza en los territorios, e incluso en los territorios más pobres, las capacidades locales son importantísimas. Entonces, la idea es articular, ampliar los servicios del Estado. Por ejemplo, en Bánica se está desarrollando una ecoplaza que va a incluir un CAIPI, va a incluir un centro de día de CONAPE, va a incluir también una oficina de Súperate, un Banreservas, es decir, varios servicios del Estado que no había. Y así hay en muchos lugares del país, ¿no? Por eso Bánica es uno de los municipios priorizados, para probar este sistema, y una vez se chequee que funciona, o aprendamos cómo hacer que funcione mejor, ver cómo extenderlo a otros municipios del país donde no hay ningún servicio público, y donde tal vez es más eficiente, en un mismo territorio, desarrollar las construcciones de varios servicios públicos del país. Y yo quiero saber cuándo iniciaría, si hay presupuesto, yo con Rosa aprendí que tiene que haber presupuesto para que las políticas públicas sean reales. Claro, debe de haberla. ¿Por qué esta iniciativa, qué es lo interesante e importante de este esfuerzo que se ha hecho en este año para desarrollar este proyecto, que ha sido una alianza entre 11 instituciones del Estado? O sea, es algo que se ha hecho articulado, donde el MEPID, liderando este esfuerzo, pone como base prioritaria, que es de dónde sale el dinero, cómo a buscar el dinero, y ha sido uno de los ejercicios más importantes. ¿Y de cuánto estaríamos hablando a nivel presupuestario? Que se ha hecho, y justamente este año arrancamos con la primera fase del piloto, y es que se han destinado unos fondos especiales de la presidencia para iniciar con el reclutamiento de los primeros cuidadores y cuidadoras y los facilitadores que van a capacitar. Todas estas capacitaciones se van a realizar con Infotep, y comenzaríamos en Santo Domingo Oeste. Ya estamos en los procesos de convocatoria para que... ¿En Santo Domingo Oeste, a zona específica o a nivel global? A nivel del municipio completo, se está haciendo el levantamiento de quienes pueden ser cuidadores. Inclusive hemos pensado en Santo Domingo Norte, como es un municipio cercano, que también pueden ver perfiles ahí, porque son miembros de las mismas familias beneficiarias del programa. Entonces eso es lo particular que tiene. La idea es que este programa se focalice en apoyar en el proceso de salida de la pobreza que tiene el gobierno como prioridad. Las que están en el programa reciben algún tipo de subsidio. Claro, pero la idea es que no reciban el subsidio. Esta estrategia lo que procura es que las personas salgan de los programas con un empleo. El gobierno les garantice, inclusive la idea es pagar un salario digno. Cada cuidador o cuidadora tendrá un salario de 21 mil pesos y estará con todo su derecho de seguridad social. Entonces imagínense... ¿Tú qué tienes en tu casa? Estás en tu casa cuidando a tus hijos y tienes un subsidio del gobierno. Ahora el gobierno te va a capacitar y te dice, bueno, tienes la opción de ser cuidadora. Por ejemplo, de este programa te contrata y entonces esa persona puede dar ese servicio a otra familia del programa. Cuidadoras, están hablando de mujeres. Van a ser hombres y mujeres. Sabemos que quizás una importante cantidad sean mujeres. ¿Qué harían exactamente? Mira, la idea, yo quisiera tocar los puntos tanto del presupuesto y sobre las cuidadoras. La idea, con el presupuesto hemos conseguido, o sea, esto venía en el programa de gobierno y por lo tanto ha entrado como un programa prioritario del gobierno que articula el presupuesto destinado a esta parte de 11 instituciones. En el presupuesto 2022 entra como un presupuesto protegido por ser un programa prioritario al que se le va a dar seguimiento en la consecución de sus metas durante los cuatro años de gobierno y el año que viene ya cuenta con 1.700 millones de presupuesto protegido solo en Súperate e Inaipi. Pero a la vez cuenta también con partes de presupuesto protegido de CONAPE, de CONADIS, de las 11 instituciones que forman parte de la iniciativa. Es decir, hay una apuesta a poner en marcha esta política y a ir avanzando según sea posible expandiendo la propuesta en más partes del territorio. Inicialmente se arranca con el objetivo de cubrir al 10% de los hogares que necesitan ser cuidados en estos tres municipios. Estamos hablando de 4.350 hogares, los que serían, los que recibirían, digamos, atenciones domiciliarias más los que entran en la ampliación de los servicios institucionales de CAIPIS para niños o centros de día para adultos y personas con discapacidad. Y, por otro lado, se generarían 1.200 empleos. ¿Es un fenómeno nuevo? ¿Una figura nueva? Es una figura nueva. No. Bueno, los CAIPIS y los centros de día, no. Son figuras que ya existen en el Estado. Lo que sería nuevo es la red de cuidadores que estarían yendo de manera domiciliaria. Eso sí no lo tenemos. Es una figura que no existe. Es un programa nuevo y que justamente es parte de la novedad de este tipo de iniciativas. Sí, porque yo conozco los centros de día privados, la iglesia, los policiales. No existen, pero al ser tan pocos, no son tan populares, pero es justamente eso. Una pregunta, la relación cuidadoras o cuidadores versus trabajadoras y trabajadores domésticos. Porque ustedes hablan de 21.000 pesos. El servicio doméstico aquí en República Dominicana no paga eso. Interesante. Usualmente, ¿verdad? Porque no es servicio doméstico, no es fácil. Claro, es una... Cuidar a un enfermo. Y estamos hablando de personas que inclusive tendrán condiciones especiales. Pero en el caso de que una persona, una mujer que se dedica al servicio doméstico, deja a sus hijos y va a otra casa a cuidar los hijos de alguien más. Y prefiere entonces quedarse en su casa. ¿Pudiera optar por ser cuidadora de sus propios hijos o tendría que igual recurrir a la rotación? Por ahora es un tema que tenemos que analizar inicialmente. En el piloto. Inicialmente, de hecho, las trabajadoras domésticas entendemos que son una población objetivo que va a tener interés en capacitarse, informarse, certificarse y entrar dentro de la... Aumentar sus conocimientos y entrar dentro de las redes de cuidadoras. De hecho... Y además va a tener una repercusión en el mercado laboral. Va a presionar estos salarios. Estamos hablando de que el trabajo doméstico genera en este país, es uno de los sectores que más empleo genera. Genera 218 mil empleos el año pasado. Mucho más, por ejemplo, para que nos entendamos que el sector de zonas francas. Entonces, es un sector que pese a generar muchísimo empleo. Empleo femenino y un empleo que es absolutamente necesario para que seguramente nosotras estemos hoy aquí trabajando. Claro, claro, para que todo se mueva, para que todo se mueva. No podría funcionar sin esas mujeres que se encargan de los cuidados mientras nosotras salimos a trabajar en otros ámbitos, ¿no? Entonces, es muy importante. Esas 218 mil mujeres no tienen seguro médico. Solo un 2% de ellas tienen seguro médico. Y no ha habido mecanismos para generar protección social a ese tipo de empleo. ¿La idea cuál es? Imagínense, de esas 218 mil mujeres, más de 100 mil forman parte de la nómina de Súperate. Lo hemos analizado también en las bases de datos de Súbem. De las domésticas. Exacto. Son, trabajan y también resisten a los pobres. Exacto. No, 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 es que ellas trabajan, pero muchas mujeres trabajan. No son gente que está sentada en su casa dándose aire, sino que tienen empleos precarios, como estas trabajadoras domésticas. Por lo tanto, la idea que sería, si conseguimos que, si esas mujeres tienen el interés de certificarse, ¿no?, y entran en los cursos de Infotep, se certifican, mejoran sus conocimientos y los estandarizan. Porque es una condición, una condición es que reciban los cursos. Claro, claro, sin la certificación. Estamos hablando de que tienen que estar certificadas y avaladas para poder dar servicio. Aquí mucha gente, muy pobre, se acostumbró, las acostumbraron a depender de los subsidios estatales. Y cuando se le habla de cambiar los ingresos que tiene por un trabajo, hay problemas. Adalberto, yo creo que eso es un concepto precreado. Porque cuando tú miras la nómina de Súperate, la mayoría de la gente trabaja, no está sentada. Tiene una actividad estelativa, el subsidio, lo que pasa es... Rosa, yo acabo de participar en una investigación sobre el tema de salud. Y un problema que han reportado casi todos los directores de los centros sanitarios, es que los empleados que tienen, que entraron con este gobierno, pero lo mismo ocurre con los anteriores, creían que es un sueldo. Y no van, no trabajan, no quieren trabajar. Pero eso es otro fenómeno. Pero estamos hablando de gente pobre. Se ha hecho creer, muy a menudo se entiende la pobreza como gente vaga. Que la gente es pobre porque es vaga. Y muy al contrario, la mayoría de la gente en condiciones de pobreza se esfuerza mucho, se levanta muy temprano. Mira, por ejemplo, esas 100.000 mujeres trabajadoras domésticas. ¿Sabes lo que hay que trabajar? ¿Y ahora se acuesta? ¿Y a qué hora se acuesta? No hay duda, no hay duda, no hay duda. No están sentadas esperando el subsidio. Claro, claro, claro. Además, los subsidios se otorgan en base a datos de pobreza multidimensional, es decir, a las malas condiciones de su vivienda, a que no tienen agua, a que sus hijos no han conseguido acceso a documentación, a que, es decir, a la falta de la presencia del Estado para garantizarles derechos y empleos dignos. Es decir, no es gente que en su mayoría estén simplemente esperando el subsidio. ¿Qué se intenta con esta propuesta? Mejorar esos trabajos que tienen esas personas, mejorar esas condiciones de vida, mejorar, conseguir que tengan empleos de calidad que le garanticen mejores ingresos, y que pasen de estar recibiendo... Nadie se queda en su casa por 1.650 pesos al mes. Tú no sobrevives con 1.600 pesos al mes. 1.650 pesos al mes. ¿Y cuántas personas trabajarían en el programa, ahora en el plan piloto? En el piloto estamos hablando de unas 1.200 personas que van a ser contratadas para dar 1.200 empleos que se crearían para este piloto. Y la idea es que esto vaya creciendo de manera gradual en todo el territorio nacional. El piloto es la primera base para conocer la situación. ¿Y el piloto qué tiempo va a durar? Un año. Un año estaría el piloto. Entonces, el potencial de crecimiento de esta iniciativa es inmenso. Estamos hablando de que... Y lo ha analizado el MEPID, y ha hecho en el informe, está expresado ahí también, que tiene el potencial, si se cubre el 50%, ¿verdad?, de la demanda de servicios, se pudieran crear hasta 82.000 empleos. Se ve mucho. Evidentemente, esto es un proyecto que tiene una visión a largo plazo. O sea, es el potencial que puede tener una política pública de esta magnitud. O sea, crear empleos que son empleos que no son fácilmente sustituibles por la automatización, porque una máquina no va a cuidar. O sea, siempre el factor humano será un elemento fundamental para los cuidados. Y va a ser necesario para que la sociedad funcione, para que la productividad se mantenga. Alguien tiene que cuidar a los adultos mayores, alguien tiene que cuidar a los niños con discapacidad, a los niños. Entonces, este programa y esta apuesta que ha hecho el presidente Luis Abinader, lo que procura realmente es lograr mejorar la calidad de vida de la gente. Porque esta es una política que impacta directamente a la familia dominicana. Excelente. Se ha terminado el tiempo, mujeres. Pero qué interesante, qué interesante. Poca vez uno ve proyectos tan innovadores como estos, que son comunes ya en los países desarrollados. La gente está muy familiarizada. El dominicano, lo que sucede en Estados Unidos, con los jóvenes. En Europa, España, en Europa, en Estados Unidos, con los americanos trabajan en el país. Sí, sí, haciendo esto. Así es. Haciendo esto, bueno. Señora, muchísimas gracias a Gloria Reyes, quien es la directora del programa Súperate, y a Rosa Cañete, a ti. A ti, gracias. Vice Ministra de Economía. No, no, no.